Esta noche en Lima Gris, ¿a qué juega César Acuña? Mientras el escenario político se encuentra más friccionado que nunca, los políticos continúan apostando a sus intereses partidarios y en el Congreso ya se vienen conformando las comisiones ordinarias. Pero la situación del presidente Pedro Castillo también se agrava, porque las pesquisas fiscales avanzan de forma vertiginosa. Entre tanto, desde el Parlamento ya calientan motores para una tercera moción de vacancia contra el mandatario Chotano. Sin embargo, ¿esta vez lograrán los 87 votos para destituir a Pedro Castillo? Como decía don Nicoméez en su décima, ¿Cómo has cambiado, pelona? Le dicen hoy todos los peruanos al dueño del Partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, que desde el principio se encargó de blindar al jefe de Estado, a pesar que ya tiene seis investigaciones en la Fiscalía. Para nadie es un secreto que Acuña Peralta maneja su antojo a sus partidarios, por eso ya tiene la mesa directiva del Congreso, y a pesar de las posturas de Ley de Camones, él es el que negocia y siempre decide en la bancada. En esa línea, pese a tanto afán opositor, ¿Alianza para el Progreso realmente fiscalizará al Poder Ejecutivo? Recordemos que César Acuña, luego de visitar a Pedro Castillo en su casa de Breña, con absoluta convicción manifestó que le daba todo su apoyo, sobre texto de contribuir a la gobernabilidad del país. Y ahora, en menos de 13 meses, él mismo pide que 87 congresistas valientes salven al país y pidan la vacancia de Castillo. Pero si Acuña Peralta pretende que todos los peruanos le crean, entonces, ¿por qué su bancada no toma la iniciativa de plantear la moción de vacancia? Actualmente él menciona que la situación que atraviesa el país es responsabilidad de Pedro Castillo, pero se olvida de mencionar que el alcalde de Anguía, José Medina, y que actualmente se encuentra preso, pertenece a las filas de su partido Alianza para el Progreso. Ahora quizás podamos entender la evidente cercanía de APP con el régimen de Lápiz, porque siempre tuvieron algo en común, más allá de los acuerdos y negociaciones, y esa persona en común es un personaje que hoy es indicado por el colaborador Bruno Pacheco como el cajero del presidente, además de estar investigado por ser operador de una presunta organización criminal y es nada menos que José Medina. Ya es hora que César Acuña deje de jugar al ser líder político y en lugar de bambolearse en nombre de la democracia, ya debe tomar una postura bien definida para contribuir desde su bancada a una salida viable para recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, ni su plata como cancha lo librará del repudio ciudadano y estará destinado al olvido. Plata como cancha para usted.